¿Qué es la temporada de teatro? ¿Y los conflictos internos que se dan entre los artistas, influyen para bien o para mal en la obra, que se hable? Influye para bien en el sentido que se le dé prensa, influye para mal si realmente se lo toman muy en serio. Así que esperemos que se lo tomen así un poco más, que sean peleas de verano y no cosas graves. Y si le tuviera que recomendar una obra, acá te pongo la finchita a la gente, ¿cuál le recomendás y por qué? Yo le recomiendo que en realidad antes de entrar al teatro sepan qué van a ver, también más que nada, para que después no se lleven ningún tipo de desilusión. Y creo que en ese sentido todas las obras son claras, que a la hora de explicarte qué es lo que tienen, vos después no te encuentras con otra cosa. Pero creo que en este momento, por suerte, Carlos Paz dejó de lado, digamos, lo que era el telón y dos cositas así nomás, y realmente todos los productores se han puesto las pilas para brindar por lo menos una propuesta acorde a lo que vale la entrada. ¿Qué tiene Carlos Paz que no tenga Mar del Plata? Sí, y tiene a 30 kilómetros una ciudad como Córdoba que le encanta ir al teatro en el verano. Y la última es, ¿se fuese la rayaña ahora? Y ahora, a seguir igual que siempre, dando el lugar a los pibes, principalmente, y rodeando a los de gente con experiencia. Y Belén nos pasó a muchos jugadores y Belén nos sigue. Bueno, sí. Bueno, acá de pasar con nosotros, Pablo Lajos, muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes, saludos a todos. Feliz año.